por parte de DHL viene una tarjeta más, vamos a abrir esto con mucho cuidado que bueno y aquí trae esta cosa para que se abra, ok, es el empaque más fácil que abrí viene aquí dentro de esto la nueva tarjeta de iBanco que pues básicamente me obligaron a pedir ya que cancelé mi tarjeta y pues esperando, bueno cancelé la tarjeta garantizada mejor dicho, esperando a que pues ya me dieran la tarjeta normal porque ya había hecho varias compras, sin embargo no me la dieron, no me la ofrecieron, la pedí y pues no me la dieron al final entonces tuve que pedir otra tarjeta de crédito nueva y en esta venía que tenía que comprar un nuevo plástico y bueno eso no me gustó para nada pero pues ya ni modo necesitaba la tarjeta en ese momento así que pues la saqué, vienen de este lado unas pegatinas de iBanco, no sé qué tipo de pegatinas sean pero bueno dice iBanco ¿no? y posteriormente aquí en el sobre es donde viene la tarjeta la tarjeta que pedí pues sí, sí está bonita, está chida, entonces aquí dice arroba iBanco y dentro de esta viene la tarjeta de iBanco que la verdad sí está, sí está padre de hecho esta me costó 160 pesos y me la cobran hasta el momento en el que pues la active no la he activado, me llegó desde hace como un mes pero no la he activado aún ahora mismo y me gusta mucho el que pude personalizar el nombre, vean este lado, Benji, esto se ve sumamente genial y aquí en la parte de atrás pues vienen absolutamente todos los datos de la tarjeta y pues no los puedo mostrar, pero sin embargo esta pues sí, me gusta mucho, está muy padre